En el camino de la alba, de un nuevo alma, el cielo siempre se va a decir, es tu lugar. Por una vez si puedes, te daría un sabor, a veces te sabrán, tu brazo sin tu amor, y aquí me muerdo, para el corazón, eres tu lugar. Por una vez si puedes, te daría un amor, y mi voz se muera, tu vida es tu lugar. Por una vez si puedes, te daría un sabor, que es tu lugar, que es tu lugar. Por una vez si puedes, te daría un sabor, que es tu lugar. Amén. Amén. Amén.